Gracias por ver el video. Nuestras pruebas autónomos, ahora va a ser el equipo de Scania el que va a presentar su autonomía. Asimismo, como van a presentar su autonomía, van a estar explicando los componentes que trae. Aquí este Iván Aguilar nos va a estar acompañando para explicar esto. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Y les voy a platicar acerca de esta maravilla de tractocamión que tenemos acá, que es un Scania, es un motor 450 caballos de fuerza. Tenemos más motorizaciones para el caso de semiremolque, podemos ofrecer el de 450 caballos de fuerza y también para un full podemos llegar hasta 500 caballos de fuerza. Por ahí tenemos otras motorizaciones ya más fuertes, V8 incluso, que ya son específicos para una aplicación. En el 450 caballos de fuerza contamos con 1.733 libras-pie de torque y para el caso del motor de 500 caballos de fuerza tenemos 1.880 libras-pie de torque. Porque, como ustedes podrán ver, cumplimos al 100 con el mínimo que exige la norma, la NOM 012. La ventaja de los motores Scania es que nuestros motores se revolucionan a bajas revoluciones. Entonces, nuestro rango de operación va de las mil revoluciones a las mil 300 revoluciones, lo cual me ayuda para tener ahorro de combustible. Si nosotros hacemos una similitud en cada rotación del motor con el consumo de combustible, podríamos decir que a más rotaciones del motor, más demanda de consumo de combustible va a haber y lógicamente más desgaste de componentes del motor habría. Nosotros contamos con un freno de escape, es un freno tipo ahogador, es una mariposa que se va a cerrar conforme nosotros exijamos el freno a la unidad. Es importante comentarles también que el motor es 100% Scania, nosotros todo nuestro tren motriz es 100% Scania y no ponemos marcas externas a la propia Scania. Ese freno de escape también es un desarrollo específicamente para motores Scania y bueno, para configuración full tenemos un paso diferencial 342 que me permite llegar a una velocidad de 80 kilómetros por hora, lo que marca la norma, con mil 200 revoluciones por minuto. Si recordamos, les había dicho que nuestro rango de operación es de mil revoluciones a mil 300, entonces a 80 kilómetros por hora voy a estar exactamente en medio, lo cual quiere decir que si tengo una pendiente ascendente no necesito hacer tanto retroceso para mantener la aceleración de la unidad. La suspensión de estos tractocamiones 100% Scania, igual que todo el tren motriz, nuestro eje delantero tiene 16 mil 500 libras, nuestro tándem trasero en este caso es una unidad 6 por 4, tiene 57 mil 300 libras. Ahorita vamos a ver una prueba de ABS en donde el tractocamión va a acelerar a 80 kilómetros por hora y se va a amarrar. Es importante destacar que el ABS, nosotros en Scania contamos con esta, ya no es opcional, aquí ya se amarró el tractocamión. En Scania todas las unidades por cualquier aplicación que sea tienen de fábrica el ABS, podemos tener otra tecnología también llamada EBS, que es un sistema electrónico de frenado, pero este ya es opcional. Los ABS para cualquier unidad sea de construcción, sea de minería, sea de larga distancia, todos, absolutamente todos cuentan con el ABS de fábrica y eso ya lo tenemos incorporado desde hace ya muchos años atrás, noventas cuando lo empezamos a incluir como opcional. Ahora vamos a hacer la prueba de 80 kilómetros por hora, que también nos marca la norma para unidades full. Todas las unidades Scania ya vienen gobernadas desde fábrica a 80 kilómetros por hora. Si cualquier cliente me dijera, bueno, este tractocamión no va para full y va a ir para un semirremolque, no nos lleva más de cinco o diez minutos, conectar el escáner. De hecho, tardamos más en abrir el portafolio, sacar la interfase, conectarla, abrir el programa, que en reprogramar la velocidad que estaríamos gobernando. Aquí viene la unidad a 80, va a ser un frenado y ahora vamos, todo esto fue de la norma 012. Ahora tenemos un vehículo también Scania, en la parte A3 vamos a empezar con la autonomía. Vamos a hacer una prueba, que se le llama Adaptive Cruise Control Scania, velocidad cruzera adaptativa. Esto no es una alerta, porque una alerta el tractocamión se puede seguir derecho, a lo mejor el conductor va distraído. La alerta no me sirve de nada, en lo que volteo a ver la alerta ya choqué. En este caso vamos a ver que el vehículo Scania va a rebasar por la parte derecha simulando un conductor de coche particular un poco imprudente. Se va a cerrar y lo va a frenar exactamente a cero. En estos dos, aquí podemos ver, ahí ya marca las alertas y ahí lo está frenando a cero. Como pueden ver, están grabando los pies, no sé si puedan pasar la cámara, de los pies del operador. No se usó el freno de estacionamiento para nada. Aquí se activan dos sistemas electrónicos, que es el AICC, velocidad cruzera adaptativa, y el AEB, que es un frenado de emergencia a cero. La siguiente prueba va a agarrar la segunda curva que tenemos de su lado izquierdo. La va a agarrar una velocidad de 60, 70, va a salir, va a acelerar a 80 y va a frenar en la esquina, su esquina izquierda inferior se ve el pie, solamente para que no lo pierdan de vista. Aquí va a ser un frenado con el retardador. El retardador de Scania es el más potente del mercado. Nosotros tenemos en el puro retardador 3.024 libras-pie de torque de frenado, que equivalen en conjunto con el freno de escape, que serían los dos frenados auxiliares que tenemos en Scania, equivalen a mil caballos de fuerza de frenado. Aquí el retardador es un retardador hidráulico, ahí se puede ver que el pie no está tocando para nada el freno y está frenando prácticamente a cero. Aquí esto en qué me beneficia, mayor durabilidad de frenos, menor costo de mantenimiento y no son adaptaciones. Todo es directamente desde fábrica, el retardador es Scania, la transmisión es Scania, el motor es Scania, la cabina es Scania, nuestro sistema de monitoreo es prácticamente Scania. Ahora vamos a hacer una segunda prueba de autonomía, en donde la velocidad del coche, en este caso es un coche blanco utilitario de Scania, el va a frenar y va a acelerar en las curvas y por favor quiero que vean el pie del operador, que no va a utilizar para nada el freno de estacionamiento y tampoco la mano, no va a utilizar el retardador. Ahí los dos sistemas electrónicos van a frenar el tractocamión o lo van a acelerar, dependiendo lo que el vento en frente haga. Esto qué quiere decir, que cuando vamos en la carretera el operador puede programar una distancia al coche de enfrente y solamente se va a dedicar a dirigir la unidad con el volante. No va a frenar, no va a hacer nada, el tractocamión automáticamente lo va a hacer todo. De hecho ahí están pidiendo que graben la palanca, ahí se están frenando y todo, todo lo está haciendo el coche de enfrente. Esto qué quiere decir, que si el operador va distraído, la unidad se puede llegar a parar completamente y no se necesita usar el freno de estacionamiento para nada. De hecho, en los cursos que nosotros damos a nuestros clientes, los cursos de capacitación, nosotros capacitamos a los operadores para que sepan que el retardador solamente… Más bien, el retardador lo van a usar siempre y el freno de estacionamiento solamente se usa para hacer alto total en un semáforo o en un imprevisto. Pero prácticamente ya pudimos ver acá en la prueba que el retardador me frena de 80 a 0 en segundos. También quiero comentarles acerca de la seguridad que nosotros tenemos en cabina. Por ahí hay un mito que dicen que un motor enfrente es un metro y medio más de vida. Esto la verdad no es real, nosotros cumplimos con normas europeas y encima de la norma europea hay otra norma que es más exigente, que es una norma sueca. Ahora, ¿cómo se hacen las pruebas en Europa? Es la norma SR29. Aquí están activando, haciendo un frenado con un botón que se llama control de descenso. Supongamos que vamos con un full 60 toneladas a la rumorosa, ya subí y ahora tengo que frenarlo y tengo que hacer que no se me descuelgue en una pendiente tan pronunciada. Entonces, con este botón yo lo aprieto y le digo no quiero que te pases de 35, 40 kilómetros por hora. Y los sistemas de frenado auxiliar que ya vimos me van a siempre frenar el tracto camión automáticamente, sin que gustemos el freno de estacionamiento. Otra de las ventajas aquí es que adiós a esos problemas de que un trailer se queda sin frenos en la autopista y tiene que irse a un frenado de emergencia en arena, desbaratar suspensión, desbaratar más cosas. Eso aquí ya no va a existir porque tenemos el frenado hidráulico y es este, un retardador Scania. Les comentaba de las dos normas europeas de seguridad. La SR-29, que es la norma europea, me pide tres cabinas. A ver, tú Scania, tráeme tres cabinas. A la primera le voy a dejar caer 10 toneladas. Si no le llega el impacto a los integrantes que están adentro de la cabina, lo paso, pásame tu segunda cabina, le dejo caer una tonelada a 34 kilómetros por hora. Si no le llega el impacto a los tripulantes, me quitas esa segunda cabina y me traes la tercera y hago lo mismo con un impacto en la parte de atrás. La sueca es todavía un poco más exigente. Dice, ok, pero no voy a tener en un accidente tres cabinas y voy a duplicar a mi operador tres veces. Entonces, me traes una cabina, le dejo caer no 10 toneladas, sino 15 toneladas en el toldo, me la dejas ahí, si no le llega el impacto al tripulante, la golpeo con una tonelada en la parte de enfrente y después con una tonelada en la parte de atrás. Esas dos normas se pasan. Esta cabina es un monocasco. Si nosotros quitáramos toda la parte de afuera del tractocamión, tenemos una estructura que es como una jaula, tenemos puntos fusibles, tenemos aleaciones de diferentes metales y aparte sí tenemos la plastificación y toda la parte exterior que me ayuda a absorber esa energía que me va a golpear. Ahora vamos a hacer la prueba de… Las siguientes pruebas es de cambio de carril, en donde la unidad cuenta con una cámara, va detectando la línea del carril y en cuanto detecta que se va a hacer un cambio de carril imperceptible, manda una señal al operador. Esta señal la va a mandar a través de las dos bocinas que ya tenemos del estéreo, no es una alerta exterior. Y bueno, me parece que vamos a hacer otra prueba. La última sería de control de descenso y aquí es donde todas las tecnologías se van a fusionar. Es un solo botón que ustedes tienen en el volante, se puede programar. Nosotros podemos para minería, usamos este botón para descender con cargas de 40, 50 toneladas hasta 15 kilómetros por hora y vamos en sierra bajando con ese tonelaje y la unidad jamás pasa los 15 kilómetros por hora. En este caso vamos a simular que vamos a llevar la unidad a 80 kilómetros por hora como si fuéramos en autopista y después, no sé, queremos bajar la rumorosa a 15 kilómetros por hora, apretamos el botón que ya está previamente programado, que es nada más restablecer la velocidad y la unidad hace el freno total del tractocamión y obviamente de toda la carga. Todo esto que les comento de Scania es 100% de fábrica, estos sistemas, el radar que tenemos en la defensa delantera junto con la cámara son instalados directamente en Suecia, son probados directamente en Suecia, no es algo que llegue aquí y nosotros adaptemos una tercer marca. El motor se habla completamente con la transmisión vía CAN bus y la transmisión se habla con el retardador, lo cual quiere decir que si mi operador cambia o pasa de la posición cero a la posición cinco de un solo jalón, no voy a dañar mi cardán, algunas otras marcas tienen ese problema y desactivan los últimos dos pasos del retardador hidráulico para no dañar el cardán o no llegar a dañar también el diferencial, nosotros no. Nuestro sistema de CAN bus, la computadora detecta a qué distancia tiene el obstáculo enfrente, detecta a qué velocidad tiene, nuestra computadora sabe qué carga estamos llevando y dice ok, me están pidiendo cambiar de mi cero por ciento a mi cien por ciento de capacidad de frenado, que ya dijimos que son mil caballos de fuerza, ok, eso es lo que quiere el operador, pero la computadora decide qué pasos va a empezar a poner para no dañar nada del tren motriz. Entonces, esta es una de las ventajas de tener un producto premium y también que venga todo de fábrica, todo está diseñado armónicamente. Aquí vamos a ver la prueba de frenado del control de descenso, ustedes ven que no hay nada enfrente, pueden ver el pie del operador quizás y ponen en la pantalla, y ahí está prácticamente frenado a cero. Entonces, todo esto, ¿a qué me ayuda? Pues como ya lo comentamos, evitar los accidentes en la autopista por falta de frenado, evitar tener mi unidad parada porque nada más le tienen que cambiar los frenos o las pastillas y obviamente la mano de obra, las refacciones que conlleva todo esto, y pues una unidad parada no genera dinero y al contrario. Vamos a repetir la prueba, que es de parada total. La unidad va a acelerar de 80 kilómetros por hora, se va a meter el coche imprudentemente y sin que el operador haga nada, van a frenar totalmente a cero. Esta opción es directamente desde fábrica. Pido a las personas de cámaras que pongan la cámara de los pies para que se vea que no hay ninguna manipulación por parte del operador. La cámara del pie, por favor. Parece que hay problemas con la señal. Ahí tendría que ir acelerando a 80 kilómetros por hora y va a entrar el vento, se le va a cerrar y el vento va a ser alto total y sin que el tractor camión, el conductor del tractor camión haga algo. Ahí está. Ahí el pie tiene un ángulo de 90 grados, lo cual quiere decir que está… lo van a hacer aquí, de hecho, enfrente, para que se vea bien. Quiero que vean… Vean, por favor, nada más no pasen los conos por precaución. Quiero que vean el pie que jamás se va a mover, 90 grados, y el vento lo va a parar totalmente. Esto es algo que muy difícilmente van a ver en el mercado. Esta solamente se puede lograr con una marca totalmente premium y que tenga todo el tren motriz, en este caso Scania. Aquí va saliendo de la curva el tractocamión. Vamos a dar otra vuelta para dar espacio a la gente que quiera pasar aquí a tomar fotos o… Ahí está. Ahí ya va atrás el coche. Si me pueden poner la… Ahí está la vista del pie. Ahí el tractocamión, digamos, que va en una autopista, va manejando normalmente y de pronto va a haber un conductor imprudente que se va a meter, porque tenía la salida justamente allá atrás. Entonces, ya viene. Es importante hacer la diferencia entre una alerta. La alerta solamente me va a avisar, pero si el camión se sigue, va a chocar. La alerta no me va a parar. De hacer la diferencia entre una alerta y este sistema que te va a frenar totalmente a cero y te va a impedir que tú tengas algún daño, como cliente de Scania, que tengas algún daño en tu tractocamión que te haga pararlo para comprar piezas. Entonces, al tener este sistema, prácticamente estamos anulando todos los accidentes que pudieran haber por conductores imprudentes, que era lo que comentaban nuestros conductores al principio de la dinámica, que muchas veces la parte de mayor estrés que ellos tienen son conductores que no están preparados. Aquí ya se va a hacer esta prueba, se va a rebasar por la derecha y se le va a meter y van a quedar parados justamente enfrente de nosotros. Mucha atención a la pantalla que está tomando el pie del conductor, para que puedan ver que no hay ninguna manipulación. Igual sí pueden poner la toma del retardador para que vean que es completamente automático. Y ahí está el pie, a cero. Esa es la ventaja de tener un tren motriz completamente Scania, que se hable en el mismo idioma el motor, la transmisión, junto con el retardador. Con cualquier obstáculo que detecten enfrente, nosotros tenemos el radar que viene empotrado en la defensa, ese radar manda una señal auditiva y regresa, y así es como el tractocamión ve que hay algo enfrente. Sí, siguiente prueba va con una vaca. Pues bueno, vamos a estar en el área del tractocamión terminando la dinámica de las pruebas de seguridad. Por si alguien tiene dudas, podemos explicar un poco más a detalle. Y pues muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.